Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Gracias por hacer click el video, por llegar a mi canal, gracias a todos esos suscriptores que han estado llegando a esta pequeña comunidad, les agradezco enormemente y pues, ¿qué creen? Último día de vacaciones aquí en mi Tepa, aquí en mi tierra, muy contentos, un poquito melancólicos porque ya nos vamos, pero sobre todo dándole muchas gracias a Dios porque nos permitió venir, estar aquí compartiendo con la familia, con los amigos y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ir al santuario del Señor de la Misericordia, agradecerle a Dios nuestro Señor por estos días y también para que ustedes vean y conozcan el santuario, todos los que no son de mi Tepa y para los que son de Tepa y tienen mucho tiempo sin venir para que lo miren ahí y, ¿por qué no? Aprovechar para pedirle por todos los que se fueron un día de Tepa y no han podido regresar o es más, de cualquier pueblito, de cualquier rincón de México, de Centroamérica, de Sudamérica, de cualquier lado, que se fueron un día al norte y ya no pudieron regresar, los voy a llevar ahí con mi Señor de la Misericordia para que le pidan, para que se encomienden a él, para que pronto se reúnan también ustedes con sus familias como yo lo hice, como lo hizo mi familia y pues gracias, vénganse, los invito a que me acompañen a conocer el santuario del Señor de la Misericordia aquí en Tepa, Tepa y Tlalisco, los que son de Tepa y ya lo conocen, pues volverlo a ver, volverle a agradecer y pedirle su bendición. ¡Vámonos! ¡Ándale rubia, vámonos al santuario! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, Isabela! Y bueno, ahí vamos, ¿ya? Acuérdense que todos los pasos que damos para ir a la iglesia se nos cuentan para ir al cielo, ¿verdad, Isabela? ¡Sí! ¡Vámonos, Isabela, corre! ¡Ándale, Isabela! ¡Corre, corre! ¡Vámonos! Y ahí vamos. Estamos entre las calles de Esparza y Hidalgo. Y antes era una escuela, ahora ya es el museo aquí de la ciudad de Tepa. Y miren, miren qué hermoso, llegamos. Y aquí adorquinaron, ¿verdad, David, las calles? Sí, acá no, 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 no. Pues viene el carrito, pero creo que sí se va a detener. Miren, miren qué hermosa. Esta es la iglesia de mi niñez, de mi vida entera. Veamos. En este templo hice mi primera comunión, mis quince años, me casé. Es muy especial para mí. Ahorita vamos con el mero mero. Ahorita vamos con el mero mero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y esta es la calle y amigos, amigas aquí nos despedimos de estas vacaciones en Tepa, les deseamos muchas, muchas bendiciones a ustedes y a todos en su familia hasta la vista, gracias y a todos